El director de protección civil en San Ignacio coincide con las declaraciones de un productor de ladrillo del municipio en el sentido de que se están terminando cada vez más los recursos naturales que son utilizados para la elaboración de la azotejuela. Uno de los lugares más afectados desde hace muchos años sigue siendo el Cerro Gordo, que además de ser un gran productor de oxígeno y brindar un hogar para distintas especies tanto animales como naturales, es un proveedor de la madera que se utiliza entre otras cosas para la quema de hornos de ladrillo, situación que aunada a los incendios forestales se están terminando con muchas de las funciones básicas de este cerro, desafortunadamente no existe una vigilancia estricta para proteger este espacio natural, por falta de recursos, refiere el titular de protección civil municipal. Yo creo que si no hubiera la compra de la leña, no hubiera la tala, porque el árbol por desgracia nomás lo usan para la quema de los hornos y sabemos que es nuestro pulmón de aquí de los altos de Jalisco, lo cual que si sigue con esa devastación, yo te aseguro que en 10 años vamos a estar en un pariaguas para subir para sombrar nuestro río, de animales, ya coyote poco se ve, el venado raro que se mire, pero tenemos que revertir esto. El inspector de ecología se ha dado también a la tarea conservadora a reforestar partes que nos dan la oportunidad y darle seguimiento a lo mismo.